Una clase muy, muy polenta desde Almendra Gym. Sí, esta clase es una clase de UBAM, es súper pila, hay que ponerle mucha pila, se viene el verano, hay que empezar a bajar de peso, hay que usar poca ropa, así que no queda otra que empezar a entrenar. ¿Cómo es esta clase? Esta clase es una clase muy intensa, muy aeróbica, se trabaja mucho lo que es pierna, abdomen y cola, así que es ideal para las chicas. Profe, ¿cómo empieza la clase? Bueno, empezamos con una entrada en calor, que tiene toda una serie de pasos, después ya pasamos al Hard Plus, al Hard Bound, perdón, y después al Hard Plus, y aparte de eso es una clase muy sencilla, muy simple, ideal para las chicas, y más ahora que se viene el verano, que quieren sobre todo piernas, glúteos, abdomen, así que para ponerse lindas, excelente esta clase. Seguramente para endurecer, para tonificar, para dar forma. Por supuesto, sí, ideal para tonificar también, muy bueno. ¿Con qué frecuencia semanal la dan? La frecuencia semanal es tres veces por semana, mis horarios son a las 13 horas, y después, bueno, hay otros profes también en otros horarios, así que tienen para elegir. ¿Qué otros horarios hay, Jessica? Y estamos teniendo turnos por la mañana, 10 y media de la mañana, lunes, miércoles y viernes, el horario de Marita de las 13, también lunes, miércoles y viernes, 16 horas, con Natalia Aguirre, y volvemos a repetir, pero martes, jueves y viernes, 17.30. Igualmente hay otro tipo de clases para la que no quiere esto. No, hay muchas clases, hay clases aeróbicas simples, TEP, localizada, clases de baile, y como siempre decimos, mucho ritmo. Almendra para todos los gustos. Para todos los gustos y todas las edades, que es muy importante. Gracias. A ustedes.